Música Yo soy Ditron, estos videos que voy a estar subiendo van a ser más rapiditos porque son videos que ya tengo almacenados en la computadora desde hace más o menos tiempo ahorita les voy a poner el proceso del dibujo para que no me vean así, no se le den tanto Listo, ok Y nada, bueno voy a subir estos proyectos que ya había hecho anteriormente que no había subido por literal flojera porque ese es el único motivo ya los tengo grabados porque yo normalmente cuando hago algo así que sé que me va a gustar normalmente los grabo por costumbre, este es el canal más viejo entonces cuando voy a dibujar algo que me gusta, lo he repetido como mil veces, lo grabo entonces me falta editarlo y tal y nada, voy a ir subiendo esto pero no lo voy a alargar mucho porque es que ladilla este dibujo que están viendo, el boceto duro más o menos como... para ver, 30 minutos, sí, 30 minutos y después cuando empiezo a perfeccionar el trazo que es cuando, sí, empiezo a hacer las líneas, el outline y todo eso me tardé como... hora y 50 eso todo, o sea tomando en cuenta el proceso creativo yo no tenía nada en la cabeza sino simplemente estaba lanzando a ver que salía no me gustaba borraba, me gustaba seguía y así sucesivamente y nada, voy a estar subiendo estos videos así, voy a estar subiendo también videos en este canal los viernes pero como ya tengo bastantes, como les dije, bastantes cosas que he hecho y no he subido a lo mejor suba dos videos por semana ahorita mientras, mientras descargo todo lo que tengo ahí barrala ¡Gracias! 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 Bueno nada, espero que se hayan vacilado esto aquí te voy a dejar algún otro dibujo aquí te voy a dejar el que es el diseño de mi cuarto no sé, se me acaba de ocurrir dejarle eso y allá te voy a dejar el canal de entretenimiento que es el que le estaba metiendo más ahorita pero ya ahorita sí voy a empezar a retomar los tres canales como es, bórralos